Buenas noches, soy su querido RobochamanBot, y hoy les traigo el último de los Digimon, Data Squad, o Sabers para los Panas. El último Digimon al menos para los Ancestrales, ya que para nosotros todas las demás temporadas, no existen. No nos peguen, la nostalgia es poderosa. La trama aquí es que el mundo real y el Digimundo están en conflicto, ya que los Digimon y los humanos, no se soportan. Para intentar mantener la paz entre ambas partes, existe una organización llamada Digimon Data Squad, cuyo trabajo es devolver cualquier Digimon en el mundo real, de una patada en el asterisco, al Digimundo. Es aquí cuando entra Marcus Damon, quien a diferencia de los demás protagonistas, no lleva gocles en su cabeza. ¿Cómo se pierden las tradiciones? Como dice mi abuelo. En mi tiempo todo esto era campo. Marcus es el típico muchacho conflictivo que le encanta pelear para demostrar su poder. Uno de esos días aparece un digno oponente cuya batalla será legendaria, Agumon. Uf, pero mira cómo intentan resucitar Digimon con el poder de la nostalgia y el reciclaje. Bueno, Digimon llevaba ya cuatro años desaparecido para ese entonces, así que esta serie era su última esperanza. Además sus banditas son nuevas y está más cabezón. El Pikachu de la franquicia juega con Marcus a darse de narizazos en las manos, siendo derrotado por el humano a pesar de tener unas garras capaces de desgarrarle la cara de una caricia. Pero bueno, producto de su derrota, Agumon se inclina ante Marcus considerándolo como su nuevo jefe. En ese momento llega Yoshi, una de las agentes de Data Squad, a requisar a Agumon, quien se había escapado de Data Squad, y planea devolverlo. Junto a Yochino está su fiel compañera Digimon, Lalamon. Uf, uff, ay, uff. Ese diseño tan nada y plano. Bueno, espero que su digievolución sea mejor, ¡oh por Dios! Pero eso es un flora de Monsanto. Obviamente Marcus no quiere que hagan experimentos con su reciclado amigo. Para su suerte, justo aparece el Digimon malo de la semana. Un pollo gigante desde un Wack Donuts. Como Marcus resuelve todo a puñetazo limpio, le da al pollo en todo el pico. Lo cual ocasiona que llene su mano con una carga de ADN. Sé que eso sonó raro, pero así se llama esta energía en este mundo. Carga de ADN. Esta carga de ADN le permite a Agumon Digi evolucionar en GeoGreymon. Otro reciclaje, aunque tiene rayitas y más cachos, y está mamadísimo. Sin barriga, como su antepasado. Luego de derrotar a Kikiribu, Jochi obliga a Marcus a entregarse o a formar parte del Data Squad. Pues no le queda otra que elegir la última opción para que la trama avance y no sacar el Bad Ending. Llega el último miembro del equipo Data Squad, Thomas. Un multimillonario perfecto príncipe que toma té con el meñique erguido, el agente perfecto. Estudiante de medicina con un Digimon perro boxeador. Oh por Dios, lo tiene todo. Bueno, su único defecto es que la voz de su Digimon como que no le va mucho. Creo que encontré una forma de salir de aquí. Marcus decide demostrarle al perfectito que él también es valioso porque está celosísimo. Cometiendo un montón de errores por culpa de su ego. Como atacar un Digimon fantasmita a lo bruto sin saber que él puede absorber su energía para multiplicarse. Aunque Thomas primero infravalora a Marcus y con razón. Poco a poco se va dando cuenta que es un muchacho de buen corazón. Comenzando el bromance. A Thomas también se le cae el caracho de frialdad y pedantería cuando conoce a la familia de Marcus. Su pequeña hermanita Christy y su mamá. Que pareciese que tiene como cuatro años más que él. Así es, ya se estaba poniendo de moda en esa época los personajes que parecen más jóvenes de lo que son. Thomas se siente conmovido por la familia de Marcus. Ya que la suya propia siempre había sido muy fría con él. La única que demostraba algo de cariño por el muchacho. Era su madre. Que ya no estaba entre nosotros. Oh por Dios, por culpa de él mismo. Uf, pero aún no es tiempo para esa novela. Thomas promete que le celebrará el cumpleaños a Christy. Planeando el día perfecto. Pero como cabía suponer todo malestar. Todos sus planes a la basura con Digimon incluido. Arruinando el día. Aún así Christy le dice que es el mejor cumpleaños que ha pasado en su vida. Con esto se sella la amistad entre Marcus y Thomas. Comenzando ahora Chiquetí su romance. Del cielo cae un huevito justo en la casa de Marcus. Del cual empolla un cuhuamón. Para posteriormente pasar a un pillomón. Aquí vamos otra vez con la nostalgia y el reciclaje de proporciones desproporcionadas. Pronto llegaría Falcomón desde el Digimundo a recuperar a Pillomón. De los asquerosos humanos. PUAJ. Rápidamente este es repelido por nuestros héroes. Pillomón se hace amigui de Christy. Por este motivo el Data Squad cree que ella podría ser su compañera. E investigan si su ADN es compatible de una manera muy poco amigable. Si esto es efectivo Christy estaría obligada a formar parte de la organización. A su madre no le extraña nada esto. Ya que ambos son hijos de su padre. Spencer Damon. Un antiguo agente de Data Squad. Quien se perdió en una expedición al Digimundo. Hace más de 10 años. ¡Ja! Así le llaman ahora a ir a comprar si... Marcus a punta de aletazos quiere devolver a Pillomón al Digimundo. Para que su hermana no tenga que unirse al Data Squad. Para su suerte el derrotado Falcomón había ido a llorarle a su jefe. ¡Meru Kimón! El malo malo máximo de este arco. Para que viniese el mismo por Pillomón a la tierra. No sé si Meru Kimón es un Digimón o alguien haciendo cosplay de Garurumón. Por muy feo que parezca. ¡Igh! Es de nivel Mega. Así que barre el piso con todos nuestros héroes. Llevándose a Pillomón en forma de huevito. A pesar de renacer. Pillomón aún tiene los recuerdos de Christy. Así que para resetearla por completo. Meru Kimón hace que Pillomón evolucione a Aquilomón. Para que ataque la ciudad. Enfrentándose el mismísimo Marcus con esta. Cuando parece todo bajo control. Evoluciona a Garurumón. Aunque Christy usa los típicos llantos de... ¡Por favor recuérdame Pillomón! ¡Estos no funcionan! Marcus ya no puede ver sufrir de esta manera a su hermanita. La única manera de derrotar a una Ultra Digimón es con otro. De esta manera GeoGreymon. DJ evoluciona a su etapa Ultra Reciclaje. MetalGrey... Es decir, RiceGreymon. Quien tiene tremenda nerf. Recién comprada en el Walmart. De un puro piedrazo lo vuelve otra vez en un huevito. ¿Cuántas veces pereció el pobre Pillomón en este arco? ¿Qué clase de Leomón es? El comandante de Data Squad, Samson. Le cuenta a Marcus por fin la historia de origen de su padre. Hace 10 años personas empezaron a desaparecer. Misteriosamente de la tierra. Hacia el Digimundo. Los mejores detectives y policías de todo Japón. Crearon el Digimon Data Squad. Entre ellos se encontraba el mismo Samson. Y el papá de Marcus. Su primera misión fue enviar de expedición. A un grupo de Data Squad. Al Digimundo. Para investigar dichas desapariciones. Pero fue diezmado rápidamente. Por los peligros que habían en Jumanji. La única manera de escapar. Era a través de un portal dimensional. Creado por Kurata. El científico de Data Squad. Cuando los miembros restantes de la expedición. Se disponían a utilizar el portal. Llega un Cyber Leomón a atacarlos. Con el padre de Marcus. Quedándose para distraerlo. Mientras sus compañeros escapaban. Quedando atrapado en el Digimundo. Con paradero desconocido. Nuestro trío de protas. Va al Digimundo en búsqueda del padre de Marcus. Y de paso detener a Merukimon. Quien planea eliminar a cualquiera. Que ose. Poner a su mundo en peligro. En el primer día en el Digimundo. Se encuentran con Falcomon nuevamente. Pero esta vez junto a su compañero humano. Kenan. Una especie de mini Tarzan. Al cual le cuesta el hablamiento. Los humanos ser malvados. Enemigos de todos los Digimon. ¿De qué hablas? Este pequeño cree que es un Digimon. Ya que fue criado por una Frigimon. Esta misma fue aniquilada. Por un escuadrón humano. Proveniente del mundo real. Por lo cual le tiene un gigantesco rencor. A los humanos. El segundo enemigo en aparecer. Es Metal Phantomon. El cual desarrolla personajes. A base de traumas. Como todo un duende verde. Este hace caer a todos nuestros héroes. En un profundo sueño. O más bien pesadilla. Donde sus más profundos traumas. Los acecharán. Jochi observa a una niña muy edgy. Diciendo que odia a toda su familia. Dándose cuenta de que era ella misma. Pero esa telenovela. Será para más adelante. El gusto de esta serie. De dejarnos con las ganas. La novela que si tendría conclusión. Por fin. Es la de Thomas. Donde su familia. Era sumamente fría. Excepto por su madre. Una de esas felices tardes con ella. Thomas convence a su madre. A que vayan a la Friki Plaza. A un evento Pokémon. Que él estaba muy ansioso por ir. Para que le entregaran su Mew. En el Game Boy Color. Sin saber que producto de este viaje. Su mami sufriría. Un trágico accidente. Por el cual Thomas siempre se ha sentido culpable. Inclusive dentro de su pesadilla. Thomas intenta detenerla. Un sinnúmero de veces. Para que no alcance. Aquel terrible destino. Oh hermano. Inyectame la cebolla a la vena. Ya basta Freezer. Se supone que esta serie. Es para los peques del hogar. Bueno. No pero que sería Digimon. Sin gente traumada. Lo bueno es que el muchacho. Se ahorraría este eterno ciclo de dolor. Hablando con su madre. Contándole como él. No solo guarda los momentos tristes. De ella. Sino que también. Los alegres. Oh. Estos sentimientos nobles de pureza. Le dan el impulso necesario. Para que Gaomon. Ultra Digi evolucione. Amad Gaogamon. Liberando a sus amigos. De sus pesadillas. Yochika enfermita. Por una Digi enfermedad. Del Digimundo. Kenan llega justo con Falcomon. A atacar a los muchachos. Pero solo se termina pegando el bicho. Ja ja. Les pasó por andar. A pata pelada. Ahora Falcomon y los muchachos. Están obligados a trabajar juntos. Para recuperar. Un antídoto. Acercándose como camaradas. Con Falcomon empezando a dudar. Si todos los humanos. Son malulos. Yochi se recupera. Pero vuelve a sentirse. Una inútil. Por caer enfermita. Mientras que los demás. Tienen que rescatarla. Dándole flashbacks. Telenovelescos. Así es. Continuamos con su historia. La razón por la cual. Yochi odiaba. A toda su familia. Era porque todos ellos. Eran talentosos. Menos ella. Su único talento. Era la ansiedad. Que le daba antes de tocar el piano. Quedándose paralizada. La alamón diseño plano. Le dice que ella nunca ha sido inútil. Y que es una gran agente. Que crea en ella misma. En el corazón de las cartas. Y todas esas cositas lindas. Con esto. Yoshi recuerda cuando conoce al alamón. Por primera vez. Cuando le tocó. Una canción. Para quitarle la ansiedad. ¿Dónde venden al alamón? Las necesito. Con esto. A la muchacha le sube la autoestima. Otorgándole al alamón. El poder de Digi evolucionar. Al y alamón. Oh Dios santo. Ya es tercera vez. ¿Qué tienen contra la pobre Yoshi? Denle algún diseño bueno. Al menos en la etapa mega. Kenan va a preguntarle a Meru Kimon. Si él es un Digimon realmente. El cosplayer barato le dice. Que chi. A lo que el mini Tarzan responde. Ah bueno. Yendo a combatir a nuestros héroes nuevamente. Nada hacía presagiar. Que otro lacayo de Meru Kimon. Gotsu Mon. Estaba ahí también. Para detener a los humanos. Inclusive si significaba. Liquidar de paso también. Al pequeño mono silábico. Ya que en el fondo. Gotsu Mon. No lo quería. Por ser humano. Nunca lo reconocería. Como un Digimon. Con semejante traición. Kenan está destrozado. Y confundido. Sobre todo cuando Marcus le salva la vida. Haciéndole dudar. Sobre su resentimiento. Hacia los humanos. Justo aparece para salvar el día. El comandante general de Data Squad. El más poderoso. Homer. Un viejito random. Permitiéndole al equipo. Seguir su rumbo. Hacia el trono de Meru Kimon. Meru Kimon. Les cuenta. A nuestros héroes. Que hace mucho. Los Digimon. Y humanos. Tenían un trato. Ningún mundo. Interferiría con el otro. Para mantener la paz. Pero hace unos años. Un equipo de humanos. Vinieron al Digimon. A atacarlo. Sin provocación. Previa. A alguna. Homer dice que eso es imposible. Y que no tenía idea de aquel suceso. O el culpable que lo organizó. Ni siquiera los muchachos. Con sus Digimon. En etapa ultra. Pueden hacerle un rasguño. A Meru Kimon. Pero al menos. Si logran hacer. El daño suficiente. En el mapa del juego. Como para destruir su trono. El cual ocultaba el portal. Que había hecho Kurata. Hace 10 años. El cual los mandaría de nuevo. Al mundo real. Homer dice. Que se quedará peleando. Con Meru Kimon. Para que Marcus y los demás. Puedan escapar. Usando a su tortuga DJ. O por el amor del diseño. Su última orden. Es que se lleve a Kenan con ellos. Ya que es una de las personas. Desaparecidas. Durante el incidente. De hace ya. 10 años. Kenan llega al mundo humano. Y empieza básicamente. El arco de Tarzan en la ciudad. Con Kenan. Conociendo las maravillas. De la civilización humana moderna. Del 2006. Con el nacimiento de YouTube. ¡Yahui! El muchacho va cediendo de a poquito. A convivir con ellos. Aprendiendo que no todos. Los humanos. Son malos. Todo iba viento en popa. Hasta que los muchachos. Deciden llevarlo con sus padres. Originales. Quienes también eran. Antiguos científicos de Data Squad. Y parte de la expedición. Al Digimundo. Para buscar personas desaparecidas. Especialmente su hijo. A diferencia de las demás víctimas. Kenan fue transportado. Por culpa de sus mismísimos padres. Quienes estaban experimentando. Con un portal. Que llevaba al Digimundo. Con la bendición. Estando presente. En el mismísimo laboratorio. ¿Cómo es que llegaron a ser científicos? El grupo encuentra la casa de Kenan. Con sus padres. Ahora cuidando. A su pequeña hermanita. Uff. Con esto Kenan. Se siente completamente desplazado. Si esto ya no es lo suficientemente cebollento. El padre de Kenan. Reconoce a su hijo. Pero le pide a los muchachos. Que se lo lleven. Chó. Ya que su madre por fin. Se había recuperado del trauma. Gracias a su nueva hija. Y ver a Kenan. Solamente la devolvería. A esos momentos de traumas. Ya que ella aún se siente culpable. Por la estupidez que cometieron ambos. Pero esto no tiene sentido. ¿Cómo se va a poner más triste? En serio. ¿Cómo se hicieron científicos? Y más tontos son aún. Los de Data Squad. Que ni siquiera van a hablar con la madre. Simplemente se van. ¿O quién contrató a estos guionistas? Justo en ese momento. Un rayito pega en la casa. Y el portal nuevamente se abre. Por accidente. Trayendo a Tuerquitamon. Que se apodera de la casa. Convirtiéndola en un Digimon gigante. El cual tiene la forma del robotito. Con el que Kenan jugaba de pequeñito. El Digimon absorbe la energía emocional. Contenida en ese juguetito. Para ganar poder. Y a su vez empieza a compartir. Los deseos de Kenan. Por recuperar a su madre. Por lo que el robot gigante. Empieza a buscarla en el pastito. ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mamá? Kenan sabe que su madre humana. Está atrapada en esa cosa rara. Rescatándola. Con la madre por fin. Reconociéndolo. ¡Oh por fin! Algo de alegría para el pobre muchacho. Pero como al parecer. Los guionistas odian a Kenan. Justo llega Hashima. El director de seguridad nacional. Quien ha detectado que el viejo portal. Se ha abierto sin autorización. Causando un desastre. Por lo que viene a encarcelar a los padres de Kenan. El muchacho con el corazón de oro. Se echa la culpa diciendo que el abrió el portal. Para que sus padres queden libres. Escapando en el bosque. Quedando sin familia humana o Digimon. Ya que el hijo de la roquísima de Gotsumon. Le dice a Merukimon. Que deberían dejar de tratar a Kenan. Como un Digimon. Considerando que los traicionó. Conviviendo con el enemigo. Chimimare. Igual Merukimon no le hace caso. Porque a pesar de todo. Aún siente afecto por Kenan. Justo en ese momento. Llega el peor enemigo de Merukimon. Cyber Leomon. Ah entonces si es un personaje importante. Y no un enemigo random. Oh no. Aquí vamos otra vez. Si tienen a un amigo al lado. Viendo este video. Apuesten si este Leomon. Es borrado de manera trágica o no. Cyber Leomon cree que Merukimon es débil. Y le falta odio. Hacia los humanos. Por lo cual le ordena realizar. Un ataque final contra ellos. O el mismo lo hará. Kotsumon el desagradable. Escucha esto y le dice que quiere unirse a sus filas. Kek está cansado de esperar que Merukimon haga algo. A lo que el león encuentra esto fascinante. Otorgándole su flota de Digimons. Kotsumon lanza un ataque al mundo humano. Con una armada de más de 4000 Digimons. Amenazando con destruir la ciudad. Si es que no se cumplen dos de sus condiciones. Primero. Romper cualquier puente entre el Digimundo y el mundo humano. Segundo. Deben entregar a Kenan. Obviamente nuestros héroes no lo entregarán sin pelear. Pero Kenan decide entregarse por sí mismo. Ya que no quiere causar más problemas. Y porque su barco ya había sido demasiado triste. Para su suerte alguien grita a Jumanji. Abriendo un portal al Digimundo gigantesco. Llevándose a Kotsumon y toda su armada. De vuelta al Digimundo. Este portal había sido posible gracias al dispositivo creado por Kurata. El antiguo científico de la expedición. Este para nada sospechoso personaje está empecinado con estudiar a Kenan. Pero Marcus no lo dejará. Llevándoselo a su hogar. Con esto por fin Kenan encuentra un lugar al que llamar hogar. Y una familia a la cual llamar familia. Así es. De nuevo a la familia de Kenan. Desarrollando personajes. Como todo un duende verde. Pero esta vez. Con el poder del amor. Con el inoperante de Geodur con patas fracasando constantemente. Cyber Leomon va a terminar. Su trabajo. Pero no contaban con la astucia de nuestros héroes para detenerlo. Total ya saben que está en su destino irse al patio de los callados. Digiataques iban y Digiataques venían. Hasta que de manera repentina y totalmente random. Cyber Leomon es atravesado por un misterioso rayito. Proveniente de una de las máquinas de Kurata. Sin embargo este rayito no solo derrotaría a Leomon. Volviéndolo en un huevito. Sino que desintegraría a sus mismísimos datos. Arrebatándole la posibilidad de renacer. Ya. De todos los Digimon posibles. Justo pero justo. Leomon tenía que ser la primera víctima de este terrible destino. Que tiene el creador de Digimon. En contra de los Leomons. Todo el grupo se prepara para la batalla final contra Merukimon. El jefe final de mitad de temporada. En su regreso al Digimundo se encuentran con el antipático de Kotsumon. Quien ahora puede Digi evolucionar en Meteormon. Oh. El premio al mínimo esfuerzo en diseño. Aún así. Oh por Dios. No voy a mentir. Está bien roto mi pana. Tirando meteoros y abriendo agujeros negros. Igual me cae mal. Y es destruido por RiceGreymon. A punta de mis hilazos en el hocico. Ja. Llega nuevamente con Merukimon. Y este reconoce a Kurata. Acusándolo de que él fue quien atacó al Digimundo. Sin provocación previa hace algunos años. Pero no solo eso. No no no. También es el responsable de la eliminación de Frigimon. Durante el mismo incidente. Usando aquel maldito rayo. Por lo que Frigimon desapareció para siempre. Y no podrá renacer. Genimer. Kurata se justifica diciendo que los Digimons son seres salvajes. Exponiendo como evidencia. Que durante la expedición de hace 10 años. Fue atacado sin misericordia por Cyber Leomon. El mismo con el que se quedó combatiendo el padre de Marcus. Para que su equipo pudiese escapar. Merukimon cuenta que fue lo que ocurrió con Spencer. Luego de que quedara atrapado en el Digimundo. Merukimon y Spencer tuvieron una pelea. Donde a base de romperse los nudillos. Se hicieron amiguis. Contándose mutuamente toda su historia. Como la expedición era para encontrar a los humanos desaparecidos. Y no para herir Digimons. Y como ambos se parecían. Ya que ambos luchaban por proteger a su familia. Merukimon construye su trono frente al portal. Para custodiarlo. Y evitar que ningún humano o Digimon viaje entre mundos. Plan que evidentemente no funcionó. Fue el padre de Marcus. Busquen hizo el trato con Merukimon. Para mantener la paz entre ambos mundos. Mientras que fue Kurata quien rompió dicha promesa. Con todo el plot twist revelado. Kurata hiere de gravedad a Merukimon. Con su rayito. Que el cual provenía de Gizmon. Un Digimon artificial que había creado el mismo Kurata. Con los datos eliminados de los otros Digimon. Merukimon le da un toma. Para intentar detener al robot. Enseñándole a Kenan que existen humanos buenos. Como los chicos de Data Squad. Y malvados como Kurata. Por lo que no debe odiar a todos. Excepto a los rufianes. Con este emotivo pero innecesario comentario. Porque Kenan ya lo sabía. Falcomon evoluciona a su modo ultra. Crowmon. Derrotando al robot. Despidiéndose por última vez de Merukimon. Para luego ser arrestados en el mundo real. Ya que Kurata era el favorito. Del director de seguridad nacional. Creyéndole todas sus cochinas mentiras. Diciéndole. Que fue atacado por los muchachos. Creo que este personaje es más odioso inclusive. Que Godzumon. A todo Data Squad. Le borran la memoria estilo hombres de negro. Y los devuelven a sus aburridas antiguas vidas. Mientras que sus compañeros Digimon. Son apresados. Luego de un capítulo de semi relleno. Con los Digimon contando las aventuras. Que vivieron con sus camaradas. Los monstruos de bolsillo deciden escapar. Para recuperar a sus compañeros. Con la típica premisa. De por favor recuérdame. La cual funciona. Recuperando la memoria de sus camaradas. Humanos. En el mismo capítulo. ¿Dónde quedó la tensión? Cuando parecía todo Digi solucionado. Kurata destruye todo el edificio. De la organización de Data Squad. Quedando él a cargo. De la soberanía de la seguridad Digimon. En la tierra. El plan final de Kurata. Es despertar a Belfemon. Un ancestral Digimon. Dándole de comer todos los datos. Que se ha robado de los Digimon. Que ha eliminado con su rayito. La única manera de detener a Kurata. Es regresando otra vez al Digimundo. Por lo que deben visitar nuevamente. A los padres de Kenan. Por fin estos reconciliándose con su hijo. Sobre todo su pésimo padre. Pero lo importante. Es que el muchacho al fin es feliz. Camino al Digimundo. Mientras atravesaban el túnel del portal. Aparecen los nuevos malos de turno. La calle es de Kurata. Y Van. El simpático definitivo. Quien se enamora de Yoshi. Y siempre piensa en voz alta. Me pregunto si saldría conmigo. Bueno tal vez no. Pero claro. Nunca diría eso en voz alta. Koki el impulsivo. Siempre en busca de pelea. Básicamente es el Marcus malvado. De hecho serán rivales. Quien lo diría. Por último pero no menos importante. Es Nanami. La gótica culta. Tan culta es. Que su inteligencia y pedantería. Rivaliza con la de Thomas. El cual será su rival. Estos tres muchachos. Han sido alterados genéticamente. Con ADN Digimon. Formando biohíbridos. Siendo capaces de transformarse. En Digimons. Ajá. Entonces este es el origen. De los diez guerreros legendarios. En Digimon Frontier. Podríamos armar ya. La línea de tiempo. Lamentablemente. Sus digievoluciones. Son demasiado poderosas. Para nuestros compañeros. Por suerte. El director Samson. Llega para ayudarlos. Con su digiecompañero. Kudamon. Evolucionando a. Chinrimon. Dejando libre el paso. A nuestros héroes. Para llegar al Digimundo. Ahí encontrarán. Un nuevo aliado. Bancholeobon. Si quieren. Vuelven. A apostar. Este servirá. Como guía. De los muchachos. En su nueva incursión. Por esta tierra digital. Vuelven a encontrarse. Con los digie híbridos. Pero esta vez. No tendrán la ayuda. De Samson. Por lo que. Entran en modo. Desesperación. Para intentar. Inflamarle. Los párpados. Sobrecargando. Sus digiebites. Con una carga de ADN. Que no puede soportar. Aunque vencen. A los biohíbridos. Sus digiebites. Quedan completamente. Inutilizados. Lo que no creo. Que importe mucho. Porque. Que cosas más feas. Otro diseño plano. Son un literal. Rectángulo. La única manera. De arreglar. Los digiebites. Es encontrando. Al inventor. De estos. El padre de Marcus. Spencer. Cuyo paradero. Nadie conoce. Por lo que. Empiezan a buscarlo. De manera random. Por el digimundo. Pero. Que lo diría. Coincidentemente. Se encuentran nuevamente. Con Bancho Leomón. Quien les enseñará. A controlar. Su nueva energía. Arremangándole. Los cachetes. A muñecos de madera. Diciéndoles. Que la respuesta. Está en su corazón. Oh. Pero que tierno. Pero inútil consejo. De Instagram. Los biohíbridos. Encuentran. A nuestros muchachos. Fácilmente. Por culpa. De sus compañeros. Digimon. Que se encontraban jugando. Justo afuera. De la casa de Leomón. Gritando. A todo. Sico. Altoparlante. Para llamar la atención. Daba lo mismo. Ya que Goku y compañía. Habían terminado. Por fin. Su entrenamiento. Usando su nuevo poder. Para Mega Digi. Evolucionar. A sus compañeros. Pero esta vez. Los tres. A la vez. Marcus. Y su Chine Raymon. Me. 6 de 10. Yoshi. Con Rosemont. Al fin le dieron. Un diseño bueno. Podríamos decir. Que su diseño. Ya no es plano. Y como siempre. Thomas. Se lleva el premio. A mejor diseño. Con Mirage. Gaogamon. Humillando. A sus nuevos enemigos. Que la verdad. Ya no intimida. Mucho. Que digamos. Llegan a la ciudad sagrada. Una ciudadela. Llena de Digimons. Sobre otro Digimon. Uno de los lugares. Donde fue visto. Por última vez. Spencer. El cual es considerado. Una leyenda. Porque de un puro vergazo. En el suelo. Soltó su ultimate. Lo que salvó. La ciudad de la sequía. Gracias a la popularidad. De su padre. Marcus. Y sus amigos. Son recibidos. Como reyes. Kurata. Le tiene el ojo echado. A esta ciudad. Debido a que. Con tanto Digimon. Habitándola. Tendrá la energía suficiente. Para revivir por fin. A Belphemon. Si se apodera de ella. Enviando nuevamente. A sus lacayos. Reforzados. Con una nueva. Mega Digi. Evolución. Thomas. Enfrenta a Manami. Durante todo el combate. Intenta convencer a Thomas. De que se una a ella. Ya que son igual de inteligentes. Y superiores. Parece que la muchacha. Quiere arrebatarle. Su carga de ADN. No solo utiliza la fuerza. Para esto. Sino que también. Sus juegos mentales. Y crisis existenciales. Pero no contaba. Con que Thomas. Era inmune. A los ataques. Tipo psíquico. Ya que él es del tipo. Me importa una mier. Derrotando a la muchacha. Quien se queda. Con las ganas. Quien también. Se queda con las ganas. Es Ivan. Que luego de que Yoshi. Lo rechazara directamente. Aún sigue intentando. Conquistarla. Eso no se hace. Luego de ser derrotado. Yoshi se da cuenta. Que trabajaba para Kurata. Para enviarle dinero. A sus hermanitos. Creo que en realidad. Eso no me conmueve. Porque oh por dios. Que personajes más desperdiciados. Pudieran hacer mucho más con ellos. Como ya ni Kurata. Confiaba en sus innecesarios lacayos. Detona sus dispositivos. Crea portales. Para transportar a toda la ciudad. Al mundo real. Donde Kurata tiene el poder absoluto. Con el permiso del mismísimo gobierno. Para atacar la ciudad. Que ha invadido la tierra. Aunque no saben que fue. Gracias al malvado científico. Mientras tanto. Marcus y Marcus Malo. Pelean en la ciudad del mundo humano. Con Greymon deteniendo por fin. Al último de los olvidables personajes. Con su nueva arma. La espada Geograve. En serio. Que pena que estos personajes. Hayan sido tan mal utilizados. Kurata usa la lanza de Longinus. Para destruir el Geofrente de la ciudad sagrada. Absorbiendo toda su información. Kurata aprovecha la destrucción de la ciudad. Causada por Ching Raymon. Para culpar a todos los Digimon. Y ponerlos como enemigos. Ante los medios de comunicación. El padre de Thomas. Contacta a su hijo. Diciéndole que ahora tiene que trabajar para Kurata. Quien ha chantajeado a su padre. Utilizando como moneda de cambio. A su enfermiza hermanita Relina. Kurata dice que curará. La extraña enfermedad de Relina. A cambio de la total obediencia de Thomas. Volviéndose en un doble agente para él. Poniéndolo contra sus amigos. Thomas no tiene de otra más que aceptar. Por lo que va a acabar con sus mismísimos amigos. Ahora simplemente compañeros de trabajo. Enfrentando hasta su romance Marcus. El muchacho no puede creer el puñal. Que le ha clavado por la espalda. Entrando en modo furia. Liberando su nuevo tipo de energía. El modo burst. O explosivo. El cual hace que Shinrei Mon. Se vuelva completamente chango. Aunque logra vencer a Thomas. En esta nueva forma. Termina volviéndose un huevito. Por el desgaste de energía. Ahora Marcus no sabe si lo volverá a ver. O si recuperará su memoria. El muchacho ha perdido dos amigos. En un día. Bancholeo Mon. Que misteriosamente sigue vivo. Le dice a Marcus. Que todo es su culpa. Por no controlar sus sentimientos. Y que estos envenenaron a Agumon. Sin embargo menciona también. Que el modo explosivo bien llevado. Con buenos sentimientos. Puede ser de gran utilidad. Creo que esta información. Llegó un poco tarde para Lenny. Curata le ordena a Thomas. Que cree un comunicador. Que le permita hablar con Belfemont. Para poder controlarlo a distancia. Con el bluetooth. A lo que este accede. Ahora que el científico loco. Se ha asegurado por fin. Que Thomas se ha vuelto su fiel lacayo. Se dispone a por fin. Curar a su hermanita. Su verdadero plan. Era volver a la pequeña. En otra de sus biohíbridas. Mientras tanto. Belfemont por fin despierta. Siendo controlado a distancia. Por Kurata. Este es el momento perfecto. Para que Thomas revele. Sus verdaderos planes. Jugar a ser un minion de Kurata. Hasta que tuviese la oportunidad. De rescatar a su hermanita. Cosa que logra fácilmente. De paso destruyendo el transmisor. Que el mismo construyó. Dejando a Kurata. Sin control sobre Belfemont. Nada hacía presagiar. Que Kurata jugaría su última carta trampa. Bajó la manga. Digitalizarse a sí mismo. Fusionándose con Belfemont. Transformándose en el biohíbrido definitivo. Más grande de todos. Con Belfemont liberando su verdadero poder. En modo furia. Marcus va a ayudar a sus amigos. Aunque ahora sea completamente inútil. Por suerte para levantar los ánimos. Estaba Kenan. Nuevamente con su discurso repetido. De que humanos y Digimon. Se pueden llevar bien. Lo bueno es que este somnífero de discurso. Venía acompañado de una nueva evolución. De su pajarraco. A nivel mega. Raidmon. Aunque dura como un minuto luchando. Ya que después de proteger a Marcus. Se nos desmaya. Pero su desmayo no sería en vano. Con Agumont por fin eclosionando. Y volviendo al combate. Luego de tanto golpe y contraataque. Kurata ya no puede controlar a Belfemont. Quien entra en modo Berser. Ah pero que es eso. Kurata lanza unas cadenas de Andrómeda. A la ciudad. Para robarse la energía. Y recibir un power up. Mientras embucha todos los dispositivos. Crea portales. Que le quedaban. De alguna forma. Este le da uno de los mejores power up. Sacados del asterisco. Que he visto. Cada uno de sus ataques. Hace que se abra una brecha. Entre Digimundo y Mundo Real. Por lo que si no es detenido. Ambos mundos serán pedazos. Mutuamente. Marcus por fin encuentra. El lazo definitivo. Entre él y Agumont. Gracias al poder de la amistad. Aunque esto ya no es un chiste. Sino que el poder de la amistad. Ya está confirmadísimo. Nuestro poder viene de una combinación tuya y mía. Y se alimenta de la amistad. Por eso. Somos invencibles. Alcanzando por fin el modo explosivo real. Dándole a Chingreimon. La digievolución perfecta. Derrotando a Kurata. Aunque tenga que quemar. Media ciudad entera de por medio. El último ataque cobarde de Kurata. Es detonar todos los dispositivos crea portales. Que había consumido Belfemont. Creando. Un super portal gigantesco. Que está a punto de hacer colapsar. A ambas dimensiones. Por suerte estaba Bancho Leomont. Para usar su Digi Energía. Para sostener ambos mundos. Pero que gold. Está basadísimo. Sin embargo su energía no es eterna. Así que los muchachos. Solo tienen unos cuantos días. Para por fin encontrar. Al rey Drasil. Para detener esta catástrofe. Básicamente se volvió en Atena. En la saga de Odín. Nuevamente un Leomont sacrificando su vida. ¿Quién lo diría? ¿Ganaron la apuesta? Marcus y los demás nuevamente van al Digimundo. A encontrarse con el rey Drasil. Sin contar que el mismísimo rey. No podía salvar a ambos mundos del cataclismo. La única manera de salvar al Digimundo. Era destruyendo por completo. El mundo humano. Para más telenovela. El rey Drasil. Siempre había sido el mismísimo padre de Marcus. Quien ahora odia a los humanos también. Para destruir a la humanidad. Utilizará a los 7 Digimon más poderosos de la serie. Sus más fieles sirvientes. Los caballeros de la realeza. Oh pero por Dios. Magnamon. Omnimon. Calatmon. Uf no puedo con tanta nostalgia junta. Ah y los dos monos feos de Frontier. 7 caballeros es demasiado nivel. Para nuestros amigos. Así que antes de ser desintegrados. En el infinito. Llega Kentaurus Mon. A salvarlos. Quien había sido un viejo miembro. De los caballeros reales. Kentaurus Mon. No era otro más que Kumamon. Quien había dejado la orden. Luego de ver a los humanos. Como buenas personas. Marcus aún sigue con la crisis existencial. Pero sabe que debe superarla pronto. Y derrotar a su padre. Ya que sabe que dentro de poco. A Pancho Leomon. Se le acabará la energía. Por lo que decide volver al Digimundo. Mientras los demás se quedarán en la tierra. Defendiéndola de los 7 caballeros Digimon. El primero en caer. Es Galanmon. En manos de Kentaurus Mon. Quien se congela junto con el. A Locamus de Acuario. Diciéndole a Galanmon. Que los humanos. Pueden evolucionar. Y cambiar. Al igual que ellos. Pueden Digi evolucionar. Ay pero que bonito. El segundo en llegar. Es el afrodita de Pisces. De Digimon Frontier. Quien estaba atacando el avión. Que transportaba al padre y hermana de Thomas. Cuando estos eran evacuados. Por fin reconciliándose con su padre. Al este darse cuenta. De que siempre. Se preocupó por el nombre de la familia. El lugar. De por sus hijos. El verdadero tesoro. Dándose cuenta. Que las dinastías. No valen nada. Excepto por la de los Joestar. Con este impulso emocional. Marcus alcanzará. El Burst Mode. Junto con Kaogamon. Los siguientes. En alcanzar el modo explosivo. Son. Los demás. Yoshi. Kenan. Y Christy. Quien ha recuperado a Piyomón. Como su compañera. Estos tres. Deberán derrotar. Al caballero. Leopard. Bon. Bueno. Ya saben. Como va a terminar el pobre. Igual apuesten. Al ver que Christy. Tiene un nuevo compañero. Yoshi. Tom. Le confía en el mundo. A la novata. Y a Kenan. Ja ja. Esta muy. Muy. Irresponsable. Decisión. Le permitirá a los muchachos. Ir junto a Marcus. Para por fin derrotar a Spencer. Todos los muchachos. Se enfrentan al más fiel. De los siete caballeros. Chura de Craniumon. Quien posee el escudo más fuerte de todos. Y la espada más fuerte de todas. Igual lo derrotan. Ja. Por lo cual. El escudo. No era el más fuerte. Y le hacen ver lo equivocado que estaba. Porque los humanos son buenos. Y a todo eso. Comienza la batalla. Entre Marcus y Spencer. A base de caricias. En el hocico. Con sus amigos. Siempre apoyándolo. Cada vez que el muchacho. Caía. Literalmente. Pero el apoyo. No terminaría ahí. No, no, no. Bancho Leomón. Vuelve a la acción. Ya que ahora. Craniumon. El más fiel de los caballeros. Está tomando su lugar. Deteniendo el colapso. Entre dimensiones. Bancho Leomón. Llega con el plot twist. Definitivo de la serie. Diciendo que el rey Dracil. No es su padre. Sino que solo es su cuerpo. El espíritu del padre. Descansa junto al espíritu. De Pancho Leomón. En un solo cuerpo de furro. Pancho Leomón y Spencer. Se habían hecho amiguis. Hace mucho tiempo. Juntos visitaron. Al verdadero rey Dracil. Pero este lo condenó. A ser fileteado. Por ser un cochino humano. Pancho Leomón. Se ofrece como su ejecutor. Ya que él lo trajo. Ante su presencia. En primer lugar. Aniquilándolo. De un puro falcón punch. Al colon transversal. Sin embargo. Esto era parte del plan. De Pancho Leomón. Destrozar su cuerpo. Pero rescatando. El espíritu de Spencer. Y esconderlo junto al suyo. Para que pudiese escapar. De las garras. Del rey Dracil. Rápidamente el rey. Se da cuenta. Que ha sido timado. Y en castigo. Posee el cuerpo de Spencer. Amenazando a Pancho Leomón. De que si habla algo. De su verdadera identidad. Destruirá el cuerpo del humano. Bueno. Y así llegamos a esto. Pancho Leomón. Se pega un Goku. Versus Raditz. Capturando a Idrassil. Diciéndole a Marcus. Que aproveche. Para darle el golpe final. Aunque esto signifique. Acabar con su mismísimo padre. Y de paso. Con Pancho Leomón. No podía mantenerlo vivo. Por esta temporada. ¿Cierto? Con lágrimas en sus ojos. Marcus extermina a su padre. Y al buen Leomón. Sin embargo. Nada hacía presagiar. Que producto de esto. El verdadero espíritu de Idrassil. Aparecería en su forma original. La cual era una supercomputadora. Que había sido creada. Para monitorear. El comportamiento Digimon y humano. Pero que se había terminado volviendo. El rey de los Digimon. Ahora quiere resetear ambos servers. Destruyendo el mundo humano. Mientras vuelve a todos los Digimon. En huevitos. Todos los caballeros que quedaban. Le dan vuelta la espalda al rey Drassil. Al ver lo buena que son los humanos. Aún así no pueden derrotarlo. Necesitan aún más poder. Es así como se forma la Genkidama definitiva. Con todos los humanos del mundo. Otorgándole sus cargas de ADN. A los Digimon. Para que puedan seguir manteniendo separadas. Ambas dimensiones. Mientras que nuestros héroes. Ganan el poder suficiente. Como para volver a Agumon. En un Super Fénix. No sé cómo funciona esto. Pero así es el anime. Destruyendo a Idrassil. De un solo golpe. Esto provoca que salga una cosa muy rara de Idrassil. Pero cuántos son. Pero el buen Marcus termina de destruirla. Junto a una conversación final. Donde Idrassil. Se da cuenta. De lo equivocado que estaba. Y que los humanos. Son buenos. Y tanto ellos. Como los Digimon. Se pueden llevar bien. Ya ganaron los buenos. Todos nuestros compañeros. Vuelven sanos y salvos. Siendo recibidos. Por sus seres queridos. Cuando Marcus. Le va a comunicar a su madre. Que no pudo cumplir la promesa. De traer a su padre de vuelta. Justo aparece. Spencer. Diciendo. Que el rey le otorgó su vida de vuelta. Ah claro. Pero con Leomón no podía hacerlo. Esto ya no es gracioso. Es triste. Comienzan los compases finales. De nuestra historia. Con el control de daños. De ambos mundos. Todos los Digimon. Quieren volver a su tierra digital. Para ayudar con su reconstrucción. Aunque esto significa. Abandonar a sus camaradas. Todos empiezan a despedirse. De sus camaradas. De manera adulta y madura. Excepto por Marcus. Que no quiere que su amigo Digimon. Se vaya. Aunque Agumón tampoco quiere. Abandonar a Marcus. Chemi y Mari. Cuando llega el día de decir adiós. Y Marcus no aparece. Agumón está a punto de poderse llorar. Pero justo aparece su mejor amigo Marcus. Diciendo. Que viajará Digimon. Junto a Agumón. Y los demás. A vivir nuevas aventuras. Y crear nuevos recuerdos. Luego de este evento. Han pasado cinco años. Como vemos en el hermoso epílogo. De la serie. Que taparon con los créditos. Muchas gracias. Yoshi se ha vuelto oficial de policía. En Path Labor. Marcus consiguió por fin. Su licencia médica. Con el doctor Black Jack. Kenan y Christy. Están de pubertos enamorados. Mientras Marcus y Agumón. Seguirán siendo amigos. Por siempre. Así termina. Esta bonita historia de amistad. Tal vez. La más infravalorada. De todas las temporadas. De Digimon. Bueno. Al menos esta gana. En el número de Leomons. Desintegrados. Si te ha gustado este video. Por favor me encantaría. Que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Además de que eso le gusta al tío YouTube. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos monitos. Que aquí no podemos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.